Desde Samaná, ahí mismito, ¿verdad? En Santa Bárbara de Samaná, ahí está nuestra compañera Ileana Durán. Buenos días y adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes allá en el set y muy buenos días tengan toda la región nordeste que sintoniza esta transmisión especial de Semana Santa 2024 de Telenor. Información y prevención de costa a costa. Nosotros aún nos encontramos aquí en el municipio de Samaná y como pueden ver a tempranas horas todavía el tránsito está un poco tímido. Nosotros hemos hecho un recorrido. Muchas personas todavía permanecen en sus hoteles. Muchos negocios a esta hora están cerrados todavía. Anoche hicimos también un recorrido por toda esta península y realmente estaba muy tranquilo todo. La gente no salió. Cuestionamos a muchas personas también en el día de hoy y nos dijeron que no salieron de sus hogares anoche. Que quizás en el día de hoy la gente salga más para los ríos, las playas. Pero ustedes saben que de acuerdo a las restricciones que hay de bebidas alcohólicas, de circulación, también algunas playas y balnearios clausurados, me imagino que va a ser un poco tímida también en el día de hoy. Las personas le han tomado un poco de temor a las restricciones. No quieren salir de sus hogares y quizás no encontrar ambiente. Como pueden ver, es muy tímida, como dije, la presencia de vehículos en las calles. Ahí vemos una patrulla del ejército temprano. Nosotros más adelante estaremos con las autoridades conversando, informando a todos ustedes cuáles son los balnearios y playas que están clausurados. Aquí también iremos al centro de salud de esta demarcación para ver qué incidencias ocurrieron. Eso es todo lo que yo tengo hasta el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.